Salmos 73, 12 al 17 He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos con inocencia Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí Todos el 17 Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos Hasta que entrando en el santuario de Dios, dice Comprendí el fin de ellos Señor Jesús, ayúdanos, te alabamos, te hemos adorado Este hermoso canto que escuchamos Señor, que sea nuestro deseo El invertir, aunque no veamos un fruto hoy, sin duda en la eternidad lo vamos a ver Y conocer esos hermosos rostros que fueron impactados a veces sin darnos cuenta Por la obediencia que tuvimos en predicar En invertir en tu obra, en la obra misionera Ayúdenos Señor a comprender Como entendió este salmista Cuál es el fin de ellos Y Señor Usa esta predicación y prepara nuestro corazón para La siguiente predicación, tú nos quieres hablar aún más Señor Sea tu palabra Úsame como un instrumento en Cristo Jesús Amén Conocemos algunos el pasaje que El salmista está algo decepcionado ya de la vida De, de, está un poco desanimado Está un poco afligido por Este, empieza a ver la prosperidad de la gente que anda mal Y él está haciendo las cosas bien Y no le va bien Y empieza a ver Cómo prosperan Y mira, yo trato de ser honesto Y mira cómo me va Y yo trato de seguir a Cristo Y mira cómo me va Y yo soy fiel a la iglesia Y trato de ganar almas Y me empieza a ir mal Y alguien enfermo Y algunas situaciones Y a veces pensamos Si doy a la promesa de fe Todo va a estar bien Y escuchamos hoy Y que muchas veces no es la economía Y estamos engañados cuando pensamos Y no es eso lo que nosotros enseñamos Dale a Dios un dólar Y Dios te da dos No es eso, no es así Aún hay veces que estamos siendo fieles al Señor Y empiezan las cosas a ir mal Entonces, ¿qué hay que hacer? Abandonar todo Pues esto es lo que estaba pensando el salmista ¿Sabes qué? Hablaré como ellos Seré como ellos Ya voy a dejar de hacer las cosas bien Y voy a entregarme a hacer las cosas como ellos Porque le está viendo bien a los impíos Pero Hasta que entrando en el santuario Dice en el versículo 17 Comprendí el fin de ellos Y no podemos comparar nuestra vida cristiana con otros Hay veces que aún dentro de una iglesia Uno puede empezar a compararse Mira al hermano como le ha ido Y al otro hermano y a la hermanita No podemos compararnos Al contrario Si gozarnos de las bendiciones que Dios les da Mi papá nos enseñó Cuando un hermano está siendo prosperado Que gozo Y yo veía que él no solo lo decía Si no se gozaba Hermano tiene un carro nuevo Que bien Nosotros nunca tuvimos uno Y él no estaba Ay yo nunca he tenido Y el hermano compró un carro del año Me gozo por ti hermano Que bueno Disfrútalo Y eso es Ser cristiano hermano El gozarnos unos con otros De las bendiciones de Dios No andar comparando Muchas veces la bendición de otro Hay veces que aún dentro de una iglesia No viene de Dios Y uno puede estar mal Pensando bueno Es que está siendo prosperado Y yo he visto que anda medio chueco Medio el asunto Allá verdad En asuntos que están tratando mal Yo también voy a hacerlo pues Y el salmista Entiende cuál es el propósito A dónde es que él comprende las cosas Y es en ese altar Es en ese lugar donde él busca a Dios En ese santuario Hasta que entrando en el santuario de Dios Comprendí el fin de ellos Hay veces que venimos a la iglesia Pensando a través de esta conferencia Si rendiré mi vida a servir al Señor Tendrá que venir tal predicador Para que entonces yo rinda mi vida Y deje de vivir como estoy viviendo Y entonces si tome las cosas en serio Y ya deje de jugar al cristianismo ¿Qué tendría que pasar? Para que entonces comprenda Y es en ese santuario Donde encontramos Que podemos comprender Comprender qué cosas Bueno ¿Cómo entramos a ese santuario? A veces entramos a ese santuario Y ni siquiera decimos la verdad Nos acostumbramos a llevar una vida religiosa Y a orar Y aún pedir perdón Pero Dios sabe Hay mucho más que debes confesar No solo eso que dijiste Me estás escondiendo muchas cosas Le ha pasado Uno está confesando Señor perdóname Y la verdad es que aún ahí Estamos mintiendo Que aún teníamos más intenciones De lo que hicimos Y no le pedimos perdón a Dios por eso ¿Cómo Dios nos puede usar Si estamos viviendo Con falta de confesión a Dios? Es cierto que ya no nos confesamos a hombres Pero si a Dios ¿Estamos dispuestos a perdonar Y a pedir perdón? Dios quiere usarnos Si quiere que cumplamos la gran comisión Pero eso empieza en nuestro hogar En la casa De allí empieza la obra misionera Porque es algo que se influye Desde nuestra casa Con nuestros hijos Ellos están viendo Cómo estamos respondiendo Al llamado a la obra misionera Cómo estamos llenando nuestras tarjetas Y qué bueno sería Que de una manera indirecta Tú hagas Que tus hijos vean Que estás llenando La promesa de fe Y quizás no que vean la cantidad Pero que vean Que tú estás siendo comprometido Con Dios Es bueno lo de la transferencia Y vamos a pagar Y hermano Ahí tiene la terminal Pero qué especial es Que el día sábado O unos días antes Agarrar un sobre Llevártelo de la iglesia Y en tu casa Tomar tiempo Para llenar el sobre Y decir Esto es especial Esto no es a última hora Así a las carreras Porque es mi ofrenda a Dios Estoy preparando La siguiente generación Para lo que se va a enfrentar Hermano Vemos cómo está el mundo Y la verdad es que Siempre ha estado mal Pero cada vez vemos Que Cristo está pronto en venir ¿Qué encontramos en ese santuario? En ese santuario En ese santuario encontramos Limpieza Ay limpieza Y cuando uno llega del trabajo Bien sucio ¿Verdad? Uno que quiere hacer Darse un buen baño Y que bien se siente Después de un buen baño Aunque uno siga cansado Pero se siente muy bien Pero espiritualmente No estamos limpios Y Dios demanda Que estemos limpios Sed santos Porque yo soy santo Y para eso se necesita Una confesión con Dios Se trata en ese santuario Con la corrupción Del engaño Del corazón Del hombre Cada hombre que está aquí Somos engañados Por nuestro propio razonamiento Y nuestra propia lógica Y debemos ser cambiados Hay veces que gente de fuera Dicen Te van a lavar el cerebro Y ciertamente necesitamos Que nos laven el cerebro Porque estamos sucios Estamos mal Con el engaño Que está el mundo Y como ve las cosas El mundo No podemos verlas igual Aunque estamos junto a ellos Pero no podemos ser como ellos No es que seamos mejores Realmente necesitamos Buscar más a Dios Porque somos igual De pecadores Igual de carnales Las mismas pasiones Allí en ese lugar Se arregla con el pecado Allí en ese lugar Se entregan esos pensamientos Incorrectos Se entregan esas intenciones Malas Se entrega uno mismo Hermano Misiones es entregarse Por completo No es solamente un asunto De llenar Y ya Ya está la promesa Sabes que Puede ser que Lo que estemos haciendo A Dios En vez de agradarle Le desagrade Porque Dios No estaba tan interesado En ese papel Que llenaste Si no estaba interesado En tu corazón Estaba interesado En que antes de llenarlo O cuando estés Haciendo esa decisión Antes arregles El problema Con tu esposa Antes arregles El problema Con tus hijos Le faltaste el respeto Quizás ni siquiera Los conoces Y te hace falta Pasar más tiempo En ese santuario Para interceder Por ellos En vez de criticarlos Y de hacerlos aún más Pisotearlos más Es nuestra responsabilidad Y en ese santuario Descubrimos esas cosas Somos más limpios Oh cuando Que hermoso Cuando uno va A ese santuario Y uno pide perdón Y va con una actitud De humildad Lo que Dios hace Es perdonarnos Él nos quiere perdonar Te imaginas Hay veces Que uno tiene el sentido De mamá y papá Que uno le pedía perdón Y cuando se daban cuenta Ahí te va Con lo que tenía En la mano Y si tenía una olla Recuerdo mi papá Me platica De un muchacho Que no sé Que hizo Y le empezó Mi abuela A decir Y tenía una olla Y sale corriendo Y que tino Tienen las mamás Avienta una olla Pesada Y lo alcanza En los pies Lo tira Luego ahí está Tratando de sanar Las heridas Y mi papá Molesta Y bueno ya Con lo que alcancen ¿Verdad? Pero hermano Cuando esas cosas Pasan Uno está pensando Señor Necesito sabiduría Para tratar Con mis hijos Necesito Entrar a ese santuario Para conocer El estado espiritual De mis hijos Tristemente Hoy como hombres Le abrimos puertas Al enemigo Y luego seguimos Nosotros Pero no Pensamos Le abrí puertas No solo para mi Le abrí puertas Para que atacara El enemigo A mi esposa Que atacara A mis hijos Y yo sigo Más o menos Ahí va Pero ahora Los que están batallando Son ellos Y quien abrió la puerta Es el líder El encargado El enemigo Está aún En lugares Cercanos Y está buscando Y por eso dice Que la mujer Le es dado La señal Por el cabello ¿Verdad? Y el hombre Tiene el cabello Corto Porque las huestes Espirituales Están viendo Quien es la cabeza De quien es el líder De los hogares De las instituciones Para atacar Los primeros a ellos Y si nosotros Le abrimos puertas Al enemigo Estamos dándole puertas A que Ataquen A nuestra familia A los que están Por debajo De nosotros No es que somos más Pero somos responsables Es interesante Eso hermano Que bueno Es estar limpio Y en ese santuario Aprendemos A estar limpio Más blanco Que la nieve Seré Lavado En tu sangre Soy limpio Por fe Oh me encanta Ese himno Más blanco Que la nieve Seré Quien quiere ser Más blanco Que la nieve Estando limpio Delante de el La gente Nos puede seguir Mirando Sabes que Hermano O amigo Que estas visitando Dios te quiere salvar Dios quiere Este darte vida eterna Y librarte del destino Eterno Que es el infierno Todos en este lugar Merecemos ir al infierno Por nuestros pecados Solo Cristo Nos puede dar salvación Todos vamos rumbo Al infierno Pero hemos creído En Cristo No en nuestras obras No en esta iglesia Sino en Jesucristo Jesucristo es el único Mediador Entre Dios Y los hombres Solo hay un nombre No es una religión Es una relación Que debes tener Con Cristo Y hoy espero Que tengas Ese encuentro Personal con Cristo No estoy hablando Si eres bautista Si eres de otra iglesia Estoy hablando Si has tenido Un encuentro personal Con Cristo Y sabes que estas seguro Que vas al cielo Oh quien dice amén Si estas seguro Que va al cielo Quizás no tengas Mucho dinero hoy No tengas La mejor situación De tu vida Pero sigues siendo Hijo de Dios Y que hermoso Regalo hemos tenido Sin merecerlo Que experiencia Hemos tenido Con Cristo Eso es en parte En la palabra de Dios Y en la oración Que encontramos Ese santuario En un pasaje Hablaba acerca de Este Estaba Dios Reprendiendo al pueblo Diciendo No me busquéis En Betel Ni en Gilgal De verdad Porque el pueblo De Israel Pensaba Si entramos A Betel Donde antes Dios hizo un pacto Otra vez Dios nos va a escuchar Cuando entremos A Betel O si vamos A Gilgal Donde Dios Hace muchos años Hizo un pacto Dios va a escucharnos Y algunos piensan Si llego a la iglesia Aquí solo Dios Me escucha Pero Dios dice Búscame No importa donde estés Búscame de todo corazón Y yo voy a estar Allí contigo En ese santuario No solamente Hay limpieza Si no hay comunión Salmos 42 Ahí cerca Versículo 1 Al 5 Como el siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clama Por ti Dios El alma mía Mi alma tiene sed De Dios Del Dios vivo Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios Fueron mis lágrimas Mi pan de día Y de noche Mientras me dicen Todos los días Donde está tu Dios Que hermoso salmo Hermano Que ese sea Nuestro sentir Y deseo De inconformidad De que solo Él me puede saciar El joven Está pensando No cuando Este casado Seré completamente Feliz Y estaré Completamente Satisfecho O cuando tenga Ese trabajo O cuando tenga Esa casa O cuando tenga Ese carro No hay nada Que te pueda Satisfacer Solo la presencia De Dios Cuando encuentres Y entres En ese santuario Que el salmista Cuando empezamos A leer Encontró Ese santuario Y entonces Entendió Entendió La razón De vivir Entendió El fin De ellos Que estaban Disfrutando Las cosas Materiales Pero no eran Las cosas Materiales Lo más Importante Era el corazón Y las cosas Que Dios Trata En la vida Era lo más Importante Es en ese Santuario Donde encontramos Comunión Una íntima Un deleite Una satisfacción Te has levantado Te has levantado En la madrugada Y no puedes Dormir Y estamos Buscando El celular A ver No hermano Busquemos A Dios Dice Que el es Nuestro guardador Que está Cuidándonos Día y noche Nadie va a Querer hablar Contigo A las 3 De la mañana Solo Jesús El está Ahí junto A tu cama Esperándote A ver Que quieres Platicarme Y podemos De rodillas Acostados Señor Porque no puedo Dormir Que pensamientos Y pensamos En un hermano Y ya queremos Criticarlo Enseguida Y Dios Te lo ha traído A tu mente Para que ores Por él No para andar Hablando mal De él En el santuario Comprendí Dice el salmista Así es cuando Vemos Que aún En la tribulación De Job Él no trata Él empieza A preguntarle A Dios Señor Porque permites Todo esto ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tiene muchas preguntas Empieza leyendo El libro de Job Pero como Dios Le responde Es algo que me pone A pensar Wow La grandeza De Dios Uno está pensando Cuando Dios Va a empezar a hablar Le va a responder Todo No ¿Sabe cuál es La respuesta De Dios? Le empieza a preguntar No, no Yo te voy a preguntar Y tú me vas a responder Le dice Dios ¿Dónde estabas Cuando yo creé Todo esto? ¿Dónde estabas Cuando yo hice Cuando yo hice Esto? ¿Dónde estabas? Está hablando De él mismo La respuesta Que le está dando A Job Es ¿Quién soy yo? Y pensamos Que nuestro gran problema Señor Ayúdame Que es mi gran problema Y lo que Dios Quiere que hagamos Es que le conozcamos Más a él No, no es lo más Importante Tu problema Tu situación Sino Él es lo más Importante Oh Señor Tú eres santo Oh Señor Tú eres digno Tú eres maravilloso Y majestuoso Tú eres bondadoso Y misericordioso ¿Quién es Dios? Nos hará Mejores cristianos Apocalipsis Capítulo 4 Para terminar Versículo 11 Hasta que entrando En el santuario Comprendí Apocalipsis Apocalipsis 4 11 Dice Señor Digno Eres de recibir La gloria Y la honra Y el poder Porque tú Creaste todas Las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron creadas Capítulo 5 Versículo 2 Y vio un ángel Fuerte Que pregonaba A gran voz ¿Quién es digno De abrir el libro Y de Y desatar Sus sellos Ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo De la tierra Podía abrir El libro Ni aún Mirarlo Y lloraba Yo mucho Porque no se había Hallado A ninguno Digno De abrir El libro Ni de leerlo Ni de mirarlo Capítulo 5 Versículo 9 Y cantaban Un cántico Un nuevo cántico Diciendo Digno eres De tomar el libro Y de abrir Sus sellos Porque tú Fuiste inmolado Y con tu sangre Nos has redimido Para Dios De todo linaje Y lengua Y pueblo Y nación Y nos has hecho Para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Y reinaremos Sobre la tierra Está hablando A los que hemos creído En Cristo Comprendí En ese santuario En ese santuario Y hasta aquí llego ¿Verdad? Ya casi se me acabó El tiempo Todavía puedo hablar Más ¿Verdad? Un predicador Siempre puede hablar Ahí entendí Quien es digno Y entendí Que Fernando Justiniari Es un cero A la izquierda ¿Si entiende? No importa No importa Lo que Fernando Justiniari Quiera Piense Si no importa Quien es digno Y en ese momento Cuando se está buscando ¿Quién? No hay nadie Nadie es digno Y el pastor Doctor Fulano de tal A ver si es digno De abrir el libro Era muy reconocido Tremendas predicaciones No No es digno No puede Ni siquiera mirarlo Ni siquiera mirarlo Y nadie Y él está llorando Juan está llorando ¿Por qué no hay nadie? Y buscan Si hay Nadie es digno Y aparece Quien es digno Y compartía con los jóvenes Me asombra Como aparece El que es digno No aparece De manera majestuosa Con un gran Vestido real Y una gran corona Y de una manera Imponente Si no aparece Como alguien Humilde Recordando Quien murió Por nosotros Un cordero Inmolado Wow La manera Y el punto Donde nos puede Mostrarlo Majestuoso Y maravilloso Y nos muestra Su humildad Y apenas Nosotros Hacemos un poquito Por Dios Y ya queremos Que todo el mundo Nos aplauda Y apenas Traemos un visitante Hicimos algo Por Dios Y estamos Pensando Me cerraron La puerta Hermano Usted vio Como dolió Eso Y todos Ay hermano Pobrecito Venga le doy un abrazo No es nada eso Hay alguien Que es digno Y que siempre Ha sido digno Y se humilló Y derramó Su vida Por ti Y por mi Y es el Que es digno Es digno De tomarte A ti joven De tomarte A ti señorita Y de los planes Que tengas Deshacerlos Y decir Señor Me rindo A tu voluntad En que entendido Que entrando En ese santuario Ya no importo Yo si no importa Quien es digno Y el es digno No importa Si me va bien O si me va mal Intentando hacer Lo correcto El es digno Importa Mis placeres Importa Mis sacrificios Importa Lo que el hizo Por mi Aumento Mi promesa De fe El es digno Decido ir A ganar almas El es digno Me voy al campo Misionero El es digno Aún me matan En alguna situación Que pase El es digno Cuando he entendido Quien es digno Ya no importa Lo que yo piense Ya no importa Mi comodidad No importa Mi área social Mi familia No importa nada Porque el es digno Y en la eternidad No va a haber Nadie digno Solo el va a ser El único digno Y todos Vamos a arrodillarnos Y apostrarnos Delante de él Diciendo No hay nadie Más digno Solo que tú Señor Y pensamos Que nuestra vida Todo rodeaba Sobre nosotros Y es una mentira No es así La vida De un hombre Y de toda la humanidad Rodea La creación De Dios Y todo el mundo Debe darle gloria A Dios Las plantas Lo hacen Los animales Lo hacen Y nosotros Como su mayor creación Nos hemos revelado Aún dentro De una iglesia Bautista A hacer nuestro propio plan Y darle la espalda Hasta que llegue allá Será mi nacionalidad Allá está mi mansión gloriosa Oh gloria a Dios Porque él es digno Él es mi padre Él es mi rey ¿Lo es contigo? No podemos entender esto Hasta que no hayamos Entrado en el santuario Es cuando comprendemos El fin de los De la gente En el mundo El infierno Si usted Querido amigo Amiga No tiene a Cristo En su corazón Necesita Pedírselo Y hermanos Pensamos a veces Que hacemos algo Por Dios Y Yo estoy cargado Por cuanto me hace falta Entregarme más Y en su momento Batallé Diciendo Señor Italia No es mucho Para mí Más cómodo Sería regresar A mi país Y quizás Ya tenía Un dentro De mi persona Un plan Y hay veces Que aún para servir A Dios Tenemos nuestro propio plan Pero otra vez Volví a rendirme Sabes que hay momentos Donde te bajas Del altar Y es momento De seguir en el altar Siempre Estar dispuesto Y Dios Me ha guiado A esto Y es para mí Mi privilegio No como que Hay pobrecito de mí No Mi privilegio Porque Quiero aprender más Y he entendido poquito Que Él es digno De todo De mi esposa De mis hijos Él es digno De todo Padre Gracias Gracias por tu palabra Gracias por tu palabra